Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de Coffee Rush, un juego de Corea Board Games donde vamos a estar preparando café, tenemos nuestra cafetería y vamos a tener ahí un barista haciendo todo lo posible por completar todos los pedidos lo más rápido que se puede, porque tal cual lo dice, estamos en un rush, estamos aceleradísimos por completar esos pedidos, tenemos un tablero público, en este vamos a estar moviendo nuestros personajes, nuestros baristas, dependiendo de cuántas personas seamos en la mesa vamos a usar uno o dos baristas, tenemos los tableros para cada una de las personas que vamos a estar jugando, estos pues lo vamos a tener ahí y aquí vamos a ir agregando lo que son nuestras órdenes, si una orden llega hasta abajo va a ser muy malo si pasa del 4 más para adelante, ahorita les explico cómo funciona esa parte, tenemos un montón de órdenes, ahorita tengo que acomodar al principio los ristretos y los espresos que son los fáciles para explicarles un modo de juego acelerado, pero pueden decidir utilizarlo o no utilizarlo, si lo usan pues simplemente téngalas a la mano, si no lo usan revuelvan todo muy bien para poder sacarle provecho, aquí cada una de las recetas te dice qué es lo que nos están pidiendo los clientes, por ejemplo aquí nos está pidiendo un latte de chocolate helado y nos dice que necesita chocolate, crema y hielo, por acá por ejemplo tenemos un mocachino helado y ese necesita café, chocolate, crema o leche y hielo y así tenemos un montón de recetas diferentes que pues llevan café o pueden no llevar café, todo lo que puedas producir en una cafetería aquí lo tenemos, entonces como les digo estas cuatro las voy a poner por separado para poder explicarles cómo se juega con ellas, tenemos un montón de hermosos tokens, tenemos caramelo, chocolate, agua, té, hielo, leche, café, leche espesa, no estoy muy seguro que es, pero bueno, todo esto es lo que necesitamos para producir los diferentes cafés que nos pueden llegar a pedir, por acá tenemos tazas, cada quien va a tener tres tazas para utilizar, el juego se puede jugar diferente de dos personas, así que voy a sacar los suficientes para jugar de tres para explicar cómo es que funciona el juego normal y al final les explico cómo es que funciona el juego para dos personas, tenemos un montón de losetas, estas losetas al final del juego nos van a encontrar como puntos de victoria, pero durante el juego aparte nos dan nuevas habilidades para llevar a cabo, eso por estar explicando una vez que tenga todo listo para explicarles cómo se juega y como les digo bueno tenemos aquí lo que son los meeples que vamos a estar utilizando, es uno por cada persona y donde ves dos y dos es para poder así jugar de dos personas, en ese caso cada quien va a tener dos meeples para mover, dos personas, dos baristas, un montón de tokens de prisa, fichas de prisa y la ficha de primer jugador, que de un lado dice abierto y del otro dice cerrado, que eso es cuando ya se acaba el juego. Listo, déjenme entonces acomodo este juego de Coffee Rush que mi amigo Mike Contreras hizo el favor de prestarme para enseñarles cómo es que se juega. Estamos listos para comenzar Coffee Rush, un juego diseñado por Eugen Han y publicado por Corea Board Games. Ahorita lo que tengo es el setup inicial normal y aquí la primera persona en la mesa va a tener tres órdenes por completar, dos en el espacio 1 y una en el espacio 2. Les comentaba que hay un modo diferente, bueno con este modo vamos a repartir estas y va a reemplazar una del espacio 1. Ahora ya podemos ir descubriendo que tenemos aquí, entonces esta como no la hemos descubierto la dejamos acá, hacemos lo mismo del otro lado, le quitamos esa, ponemos esa en el 1, quitamos esta y ponemos esta en el 1. En este caso que somos 3, esta pues simplemente se descarta y se regresa a la caja. Durante el juego lo que estamos tratando de hacer es mover nuestros meeples para ir consiguiendo diferentes cosas. Al principio del juego solamente se pueden mover para arriba, para abajo, izquierda o derecha, no se pueden mover en inclinado, pero estas son cosas que van a poder ir desbloqueando conforme avanza el juego. También por ejemplo, si ya hay alguien en un espacio, tú te puedes mover de 1 a 3, entonces te puedes detener aquí, puedes regresar, pero si vienes para acá no te puedes detener ahí. Comenzando aquí puede ser 1, 2 y 3 y nos paramos en este lado. Por cada espacio por donde pasas vas a agarrar un ingrediente. Entonces comenzando por el inverso, la última persona va a decir primero, el rosa dice, ¿sabes qué? Viendo lo que necesito voy a venir por un café, entonces agarra el café y lo tiene que poner en una taza. Amarillo dice, bueno, pues aprovechando que ya está tapado el café, yo vengo por el otro café, vamos a molestar al dog y agarra su de este. Y yo, bueno, ¿qué necesito? Parece que necesito este de aquí, así que ese es el que voy a agarrar. Lo tomo de acá, están bien padres, bien bonitos, y lo pongo en una taza. Los contenidos de tus tazas los usas para completar las recetas. No puedes mover los contenidos a otra taza. Tú puedes en cualquier momento decidir descartar todo para volver a comenzar a llenar tus tazas. Y si así lo deseas, no tienen que ser las tres tazas, puedes solamente descartar lo de una sola taza. Entonces, este es nuestro syrup inicial, con la modificación de la regla opcional, donde pues tenemos ya una receta sencilla. Entonces, primer persona tiene dos en el espacio uno, uno en el espacio dos. Segunda persona tiene uno en el espacio uno, uno en el espacio dos. Tercer persona tiene uno y uno también. Y listo, podemos comenzar. Durante el juego, lo que estamos tratando de hacer es conseguir ingredientes para poder surtir estas órdenes. Por ejemplo, aquí ya nada más necesito un café para completar esa orden. Al terminar el turno, todas las órdenes completadas van a afectar a las demás personas, porque por cada orden que tú completas, las demás personas reciben una orden en su espacio uno para empezar a completar. Entonces, mientras más órdenes completa cada quien, más órdenes reciben las demás personas. Al finalizar el turno, todas las órdenes bajan un espacio. Si están en el cuatro y salen de ahí, entonces vas a agarrar un token de prisa y esa se va a venir al lado izquierdo, que aquí no se alcanza a ver, pero por acá vendría al lado izquierdo y es un punto negativo al final del juego. Hay cartas de especialidad. Si completas esta carta, vas a recibir un token de prisa al momento de completarla. Una vez que hayas completado tres pedidos, vas a poder venir y desbloquear cualquiera de estas de acá. Claro, tres pedidos son tres puntos de victoria. Al final del juego lo que importa son los puntos de victoria, pero puedes decidir cambiar esos tres puntos de victoria o tres pedidos por una de estas losetas especiales. Esta, por ejemplo, va a hacer que todos estos ingredientes que tienen ese listón en la orilla te den el doble cuando pases, porque tú recibes ingredientes cada vez que pisas un espacio. Esta otra hará que los ingredientes de las esquinas te den el doble. Esta otra te va a permitir moverte de manera diagonal. Ya no necesitas solamente hacerlo arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya puedes hacerlo también en inclinado. Y esta otra hará que cuando pasas por donde está alguien más, te den el doble de ingredientes. Por ejemplo, aquí te darían dos piezas de café. El juego terminará una vez que le demos la vuelta al token de abierto a cerrado. Vamos a tener la misma cantidad de turnos. Entonces, si fue mi turno, termina aquí. Si fue su turno, ahí se acaba el juego. Y para voltearlo de abierto a cerrado, tenemos que quedarnos sin cartas de pedidos. Entonces, por eso es muy importante cuando descarten, no regresarnos aquí. El mazo en este juego no se vuelve a revolver con el descarte para formar uno nuevo. Vamos a ver unos cuantos turnos para que vean cómo es que funciona Coffee Rush. Algo muy importante en Coffee Rush es saber manipular bien tus acciones. Por ejemplo, yo pues ya comencé con este aquí. Sé que necesito café y sé que necesito crema. Entonces, me voy a mover para acá para agarrar una crema. Esta crema, vamos a aventarla por acá para empezar a hacer ese café mocha. Pues paso por acá para agarrar café. Este café se lo aviento por acá al ristreto. Y me queda un movimiento. Recuerden, se pueden mover de una a tres espacios y no pueden terminar donde hay alguien más. ¿Qué más necesito? Bueno, para completar aquel, me hace falta esta de acá. Entonces, vengo para acá y agarro esta crema batida. O no sé, lo que sea. Listo. Ahí termina mi turno. Revisamos. ¡Pedido completado! Hay que recordar a la gente que hay que avisar que completamos un pedido. Este pasa para este lado. Este se recorre para acá. Esta taza, pues no tiene nada. Vamos a quitarla. Y ahora, como se completó un pedido, las demás personas reciben un pedido extra para completar. Ahora, por ejemplo, sigue amarillo. Amarillo ve que necesita también una crema. Entonces, viene para acá. Agarra esta crema para completarlo rápidamente. Entonces, este efecto o esta carta diferente que agarramos al principio, simplemente es para poder empezar a completar pedidos desde el principio. Está viendo que todo lo que tiene necesita café. Así que se regresa para acá para agarrar un café y aventarlo en alguna taza. Ya veremos en dónde lo utiliza. Este ya lo completó. Es importante enfocarse en esas que tiene abajo. Entonces, va a ir por esa y por último viene para acá. Listo. Tres movimientos. Y con eso, pues ya está avanzando. ¡Pedido completado! Muy bien. Entonces, esta se viene a su lado de pedidos completados. Así esto se movió un espacio. Recuerdenme eso. Como completó su pedido, entonces estas se regresan y todos los demás recibimos una orden para completar en el espacio 1. Solamente las dos siguientes personas reciben eso. Si estamos jugando de 4, la tercera persona no va a recibir nada. Y listo. Termina su turno moviendo este a este espacio, este a este espacio y preocupándose que ya vienen más órdenes. Entonces, este juego estás con todo el Coffee Rush. Estás en la hora pico. De este lado ya tiene tres cosas que completar. A ver. Rosa dice, yo vengo para acá para agarrar una de estas que vamos a venir para completar acá. Este lo voy a aventar por aquí. Mi segunda acción va a ser moverme para acá para agarrar una de estas y completar este pedido del expreso. Y la última va a ser venir por hielo porque el hielo es importante para completar esta que tengo acá. El agua está bien lejos. No sé cómo voy a llegar para allá, pero quiero completar esta forzosamente. Pedido completado. Listo. Regresamos esto. Esta se completó. Viene para acá. Esto se recorre y todos recibimos una orden adicional. Estas órdenes van en el espacio 1. Ya no puede hacer más. Termina su turno. Todo se mueve y listo. Volvemos a comenzar. Yo ya vi que esta la voy a perder. No hay manera en que pueda completar eso. Entonces voy a venir por chocolate, crema y café. Listo. Chocolate, crema y café. Y con estos tres los voy a repartir. Ya sé que aquí necesito chocolate. Ya sé que aquí necesito café. Y tengo una crema. Bueno, esto vamos a entrarle aquí y ya veré cuál de las dos de arriba. Creo que me voy a enfocar en esta que es especialidad. ¿Por qué? Pedido completado. Nos quitamos esto. Este pedido se completó. Y como es una especialidad consigo un token de prisa. ¿Y para qué sirven estos mentados tokens de prisa, Docs? Bueno, los tokens de prisa los puedes gastar para tener un movimiento adicional. Entonces, como completé un pedido. Esta viene para acá. Y todos los demás reciben una orden adicional en su espacio 1. Ahora voy a acelerar esto para regresar a mi turno. Pero primero, al final del turno, movemos todo un espacio hacia abajo. Termina tu turno y ahora sí sigue la otra persona. Voy a dar un par de vueltas y regresamos. Aquí, por ejemplo, Rosa se da cuenta después de moverse y de agarrar sus cosas, que de este lado puede mejor esta taza que está preparando aquí, prepararla acá. Y para ello, pues simplemente le falta la crema y ya está lista. Y tiene estos dos. Necesita hielo. Necesita esta crema. Esta crema no le sirve ninguno, así que lo va a poner por acá. Ya veremos dónde los usa. Vamos a intentar entonces acelerar esto. Vamos a ya regresar a mi turno. Este decide venir por agua, café y crema. Agua, crema y café. Y va a completar en una sentada este de aquí. Ay, esa crema. Sí, sí, me equivoqué de crema. Es esta de acá. Con eso ya completa esta orden. Pedido completado, pero tengo una prisa que puedo utilizar para tratar de avanzar alguna de aquellas. Lamentablemente no puedo venir ni para acá ni para acá. Entonces voy a venir para acá y eso me permite agarrar un café. Y ese café, pues ya estoy viendo que lo necesito aquí. Así que vamos a aventarlo para allá. Así que me gasté mi prisa. Listo. Esta se completó. Así que viene para acá. Y los demás, como siempre, reciben una orden por adelante. Listo. Terminamos nuestro turno y vamos a dar la vuelta. Terminando el turno de Rosa, no puede completar esta. Así que viene para acá. Y ahora esta va a ser un punto negativo, pero eso pues le da un token de prisa que puede aprovechar el siguiente turno. Y recuerden mover todo al terminar su turno. No necesitan poner las tazas aquí arriba, pero recuerden también que tienen tres tazas porque ese es el límite de pedidos que pueden estar armando al mismo tiempo. Y ahora que ya regresamos a mi turno, yo tengo tres. Estas tres puedo decidir cambiarlas para activar cualquiera de estas. Ahorita estos son tres puntos para el final del juego. Y la que agarre van a ser dos puntos para el final del juego. ¿Qué me conviene? ¿Qué prefiero? Tener más habilidades. Y como la habilidad ya empieza a estar activa desde que la agarro. Entonces voy a descartar estas tres para agarrar la habilidad de moverme en inclinado. Eso me va a ayudar bastante porque miren, vengo para acá, agarro un hielo, vengo para acá, agarro un caramelo, hielo, caramelo y con eso ya completé esta en mi último movimiento porque pues hay que aprovecharlos. Va a ser un café. Pues agarro un café para yo creo que intentar completar este pedido. Pedido completado. Muy bien. Ahora como este pedido es una especialidad, voy a agarrar un token de prisa. ¿No lo recuerda? Pues que en la especialidad viene el mismo amarillo que la prisa. Listo. Hemos terminado. Esto se mueve para abajo, esto se mueve para abajo y esto se mueve para abajo. Y al siguiente turno podré usar esa prisa para conseguir más ingredientes. Y por si tenían la duda, si pueden completar más de una en el turno, si se puede. Por ejemplo, este viene para acá y agarra un café. Eso le permite completar esta orden. Después viene por un té. Ese té lo necesita para esta de acá. Viene por una crema. Esa crema la hecha aquí. Y con eso ya podemos terminar. Tenemos una prisa con la cual podemos movernos uno más. Pero no me parece que ahorita hay algo que tenga tanta prisa. Así que vamos a deshacernos entonces de todo. Pedido completado. Y como es especialidad ganamos otro token de prisa. Esta la quitamos. Esta de acá se completó. Pedidos completados. Esta no es especialidad. Así que nada más la aventamos para allá. Y como se completaron dos, cada quien de ellos recibe una, dos para completar. Y acá también una, dos para completar. En ese orden, primero la siguiente persona agarra. Después la siguiente persona agarra. Porque en caso de que ya no haya más cartas para repartir órdenes, la última persona solamente va a agarrar tantas como haya disponibles. Después hay que recordar bajar todo. Y listo. Pasamos al siguiente jugador o jugadora. También ya corregí y le di la vuelta a mis tableros porque esto, bueno, ya que lo tienes activado, es del color de tu tablero. Porque pues se había puesto todos al revés. Listo. Aquí me di cuenta que tenía café y no chocolate. Porque pues esto fue café y este necesita chocolate. Así que pues ya reorganicé mi taza. Las tazas no importan. Solamente los ingredientes. Si tienes una taza con ingredientes y no te sirve, vas a tener que desecharlos. Va. Entonces, él viene para acá y agarra una espuma. Bueno, crema. Batida. Viene para acá. Agarra una leche. No, no, no. Esa leche no va ahí. Esa leche no va ahí. Aquí teníamos un café. Ahorita veo dónde pongo esto. Viene para acá. Agarra un chocolate. Y hace esto ahí para acá. Y por último, va a tener que gastar su token de prisa porque no se puede detener donde hay alguien más. Y eso lo va a hacer para venir a agarrar un café. Listo. Pedido completado. Solamente completamos uno. Pero pues eso basta para que no se vaya al descarte y nos vaya a ocasionar puntos negativos al finalizar el juego. Entonces este completado viene para acá y todos los demás reciben un pedido más. Uno y uno. Y vamos a pararle por lo pronto. Bueno, después de mover todo, ¿verdad? Un espacio, un espacio y un espacio. Como pueden ver, todo se empieza a acelerar. Te llega más pedidos. Todo se empieza a volver. Estás en el rush. Estás en la hora pico y todos quieren que les atiendas con su café. Como les digo, una vez que queramos agarrar pedidos y ya no haya, entonces pasamos a cerrado. Terminamos la ronda y contamos nuestros puntos de victoria. Por ejemplo, de este lado tengo dos puntos por las zonas más completadas y dos puntos por este token que logré voltear. Son cuatro puntos. De aquel lado tienen cuatro puntos solamente por las órdenes que completaron. Y de este lado tienen también cuatro puntos por las órdenes completadas. Después revisamos quién tiene más órdenes completadas. Esa persona es la que gana el desempate. Porque pues ahorita tenemos cuatro puntos acá, cuatro puntos allá y cuatro puntos acá. ¿Quién tiene más? Ellos dos tienen cuatro órdenes completadas. ¿Qué sigue para el desempate? Quien tenga más tokens de prisa. Y acá tenemos dos. Allá hay uno. Así que Rosa es quien gana el juego. ¡Ay! Pero tiene un negativo. Entonces nada más tiene tres puntos de victoria. Así que no. Gana el jugador amarillo que nadie estaba pelando. ¿Y qué cambia cuando somos solamente dos personas, Doc? Bueno, para empezar podemos aplicar esta misma de colocar una carta de ristreto o expreso. Las que sobran se descartan. Jugador uno, que es quien tiene la loseta de abierto o de primer persona jugador. Agarra una más, la coloca en el dos. Jugador dos, agarra una más, la coloca en el dos. Y jugador uno, agrega una más y la coloca en el uno. Igual que en el modo normal vamos a comenzar cada quien con, bueno, primer jugador con dos y una. Segundo, tercer, cuarto y demás jugadores con una y una. Después, en orden inverso, igual, vamos a colocar los meeples. Pero ahora cada quien tiene dos meeples para colocar. Entonces como ya sabes que necesitas, puedes fácilmente ir viendo qué vas a agarrar. Por ejemplo, acá ya sabemos que necesita esas tres cosas. Puede venir y poner uno aquí para tener su crema batida. Lista para este. Necesito crema batida. Ahora sigue la otra persona. Entonces quedamos que lo va a poner en el agua. Ya tiene el agua ya. Y por acá el log agarra uno de chocolate para ir avanzando este. Y listo. Estamos listos para comenzar. En cuanto a los poderes, por ejemplo, tenemos este poder que dice que si pasamos por donde está alguien, agarramos el doble de ingredientes. Y también funciona cuando pasas por donde está tu meeples. Así que este también sigue funcionando muy bien para cuando tenemos un tablero lleno. Y como de dos jugadores no se sienta tanto el rush, las cosas van a cambiar. Vamos a tomar un turno de ejemplo. Para empezar solamente puedes mover uno de tus dos meeples hasta tres espacios. Igual que siempre. Por ejemplo, yo creo que viendo que me hace falta crema y que me falta aquí y café. Voy a venir por este de crema, este de café y este de hielo. El hielo se hace que es algo muy fácil de utilizar. Así que ya quedó. Crema, café y hielo. Aquí completamos con crema. Completamos con café. Y listo. Pedido completado. Y este hielo lo pongo por acá y a ver en qué lo utilizo. Esto pues lo quitamos. Esta fue una especialidad. Así que aparte, llamo un token de prisa. Como completamos un pedido, le damos un pedido al otro jugador. Y además, ahora, ¿qué es lo que cambia? Bueno, se mueve esto un espacio para abajo y recibimos un pedido. Ahora sí, esto va a estar totalmente de prisas. Loco que se va a poner este juego. Entonces de dos se vuelve mucho más activo. O bueno, puede variar, pero siempre vas a estar recibiendo uno además de los que llegan a preparar la otra persona. Entonces todo aquí va a ser un caos. Está bien padre este juego. Me gustó mucho. Los componentes son una belleza. ¿A poco no se ve bien padre? Si se te antoja un cafecito. Y pues, como les digo, este juego de 30 minutos es diseñado por Eugen Han, publicado por Corea Board Games en español por Mar Lúdico. Yo soy Logan. Denle bastante prisa para meterle otra orden a picarle al botón de suscribir. Y sobre todo recuerden jugar algo diferente. Y de nuevo, muchas gracias a mi amigo El Goyo que me prestó el juego para poder enseñarles cómo es que se juega.